¡Hola mis traves y bienvenidos a todos aquí a mi canal! Yo soy Mime Y en el video del día de hoy les traigo un vlog en el que vamos a ir a conocer la tienda más grande de tenis Y es una nueva apertura que es The F Street Entonces pues nos van a acompañar en todo el día lo que hagamos, qué tenis elijo Y también les dejo por aquí todas mis redes sociales Porque vamos a estar subiendo algunos videos donde él me elige outfits, donde ustedes eligen outfits Entonces pues acompáñenos La verdad es que ¿qué hora es? 9.48 Son las 9.48, entonces de la casa nuestra idea es salir como 10.25 porque la plaza nos queda hasta el otro lado de la ciudad Como media hora Ajá, entonces queremos salir y apenas vamos a almorzar Entonces pues mejor almorzamos rápido y ya nos vemos al ratito Ya después de almorzar y de pasar un momento bonito con mi novio ahora sí nos dirigíamos al lugar para que no se nos hiciera tarde Aparte queríamos ubicar bien en donde estaba porque no nos sabíamos también la ubicación que les explico Está en Plaza Espacio Aguascalientes, ahí la encuentran Así que pues vamos en camino Si son de Aguascalientes ya llegamos aquí a Plaza Espacio Y pues vamos a buscar la tienda porque no nos dijeron la ubicación Entonces aquí está Deportenis pero esa no es la que buscamos Entonces vamos a ver en donde la abrieron Por fin logramos dar con la tienda Depestrade Que la verdad nos invitaron a su gran inauguración aquí en Aguascalientes Y yo estaba súper feliz ya que mi novio y yo somos súper fans de los sneakers Pueden encontrar de que Converse, de todas las marcas Me encantó también encontrar Vans y que hubiera playeras, overoles Todo súper bonito, aquí tienen a mi novio modelando la ropa Vean aquí les hago como un acercamiento a las prendas bastante bonitas que ellos tenían por aquí Yo la verdad no sabía por qué decidirme y aparte encontré estos tenis que quería hace mucho Duramos la verdad que bastante tiempo dando vueltas por toda la tienda Para ver qué íbamos a escoger Y después se acercaron súper lindos A mí me dieron esta gorrita que dice Depestrade Porque pues yo le estaba haciendo como los videos Ahí traía algo atorado en el ojo Pero la verdad se veía bastante bonita Y agradezco que nos hayan dado la oportunidad de participar en esta dinámica Claramente como la tienda es súper grande Nos tardamos demasiado en darle toda la vuelta Encontramos este shirt que a mi novio le gustó Y estaba súper súper bonito Pero luego ya les haremos el haul de lo que al final decidimos llevar Esta playera a mí me encantó Yo la hubiera comprado para mí Esta también tenía como los detalles súper súper bonitos Así que los dejo con unos clips para que vean la tienda a detalle Para que ya no se hiciera más tarde empecé a elegir tenis Obviamente me llevé estos adidas que estaban perfectos Quería llevarme estos de Hello Kitty Pero al final no me convencieron Pero si eres súper súper fan La verdad están preciosos Y sí deberías ir y comprarlos Porque tienen detalles bastante bonitos Igual después vuelvo por ellos Porque sí me enamoraron Y a mi novio me ayudó a probármelos Porque como saben estoy embarazada Entonces no me podía agachar mucho Y los banquitos estaban como muy abajo Entonces pues me los comencé a probar Y me encantaba como se veían Aquí les voy a dejar también unos clips De cómo se ven ya puestos Bastante bonitos También quiero comentarles que cuentan con demasiados accesorios Había muchas sandalias o chanclas Como ustedes les digan que yo me quería llevar Todas me parecieron hermosas Pero quiero que vean estas bastante bonitas Y detalladas También me encontré con estos Converse Que obviamente son mis favoritos Y claramente me los tenía que llevar Así que ya después les mostraré bien en el haul Qué fue lo que sí elegí Lo que no, por qué Pues les daré una explicación un poquito más larga Mi novio también se estuvo midiendo varios pares de tenis Pues para también mostrarles Un poquito de lo que venden para hombre O pues si tú te lo quieres llevar La verdad es que todo está perfecto Oigan, ese día olvidé grabar el final del video Pero les quiero decir que ese día me traje tres bolsas repletas de Depestrate Con varias cositas que les quiero mostrar Ya después en un super haul Así que discúlpenme por no haber despedido este video Pero bueno, de verdad espero que este video les haya gustado muchísimo Muchísimo, si fue así no se olviden de regalarme muchos, muchos likes En este video Suscribirse en el botón rojo que está en la parte de abajo Y activar la campanita de notificaciones Para que les avise que hay un nuevo video Y pues nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós